Acá nosotros somos encargados inspectores de la feria, tenemos a cargo toda la organización, con una resolución del intendente que vendría a ser el reglamento, y controlamos todo lo que es precio, limpieza, colocación de los puestos, regla de aromatología veterinaria, horarios, todo completo. ¿Cómo se desarrolla la actividad? ¿En qué horario? Bueno, los horarios empiezan, ellos entran a las 7 y hasta que hay gente, y después desarman. El horario normal para que vienen a comprar la gente es a partir de las 8 aproximadamente. La feria, mientras hay gente, se sigue atendiendo. Puede ser la 1, la 1.30, o sea, las 13, 13.30. Y se desarrolla bien, gracias a Dios hasta ahora estamos bastante bien, en este momento hay muy buenos precios, que eso es importantísimo. Así que... Es una feria itinerante, de lunes a viernes, de lunes a sábado, va cambiando el cronograma y los lugares de actividad de la feria. Los días lunes se encuentran en Pueblo de Amante, el día martes lo podemos encontrar en calle Rodolfo y Celín, en la cancha, la podemos encontrar en el barrio municipal, en el barrio Muso, bueno, y el día sábado termina en el barrio Univio al mediodía. Una salida para la familia, para todos son productores familiares, son todos proyectos familiares, los precios, como decía el señor Pretel, son muy buenos precios a la comparación de la verdulería de la esquina, por eso la gente lo ve como una salida a los gastos familiares. Tenemos varios productores que están de frutas y hortalizas, que venden directamente acá en la feria, por eso la diferencia del precio. Y los que no son productores, hay una norma de la municipalidad que les pide a esta gente que vendría a ser revendedora, que se compre en Comerco todo el producto que sea local. O sea, primero están los productos locales para traer a la feria y después los productos que vienen de afuera. Eso es muy importante, porque no son agricultores, pero venden los productos los agricultores de San Rafael. ¿Cuántos años en la Feria Franca? 11 van a ser ya, 11 años. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Bueno, me encanta, porque estoy al aire libre. ¿Ah, al aire libre? Claro, disfruto. Trabajé toda la vida en el centro, y encerrada, como se dice. Así que ahora estoy con la gente, disfruto, y bueno, y vivo. ¿La gente qué dice? Yo pienso que está conforme. Claro, ¿y viene acá? Sí, sí, como todos los puestos. ¿Cómo le pasa la gente con la gente? Sí, charla, charla. Le servimos de psicólogos a los clientes, sí, porque todos tienen sus problemas. Bueno, siempre varía cuando es cambio de estación, porque termina lo que viene de afuera y empieza lo de acá. Entonces, lo de acá todavía no hay producción. Ricardo, ¿por qué comprando en la Feria Franca? Y porque uno tiene la posibilidad de poder elegir la calidad de la fruta, de la verdura que uno compra, con la variedad de puestos que hay, la variedad de precios, y está al alcance de todos, porque uno puede caminar y pasear tranquilamente mientras compra y elige los productos. Muy útil, entonces. Muy útil, muy recomendable para todos los sanrafalinos, que la tengan cerca del barrio, la pueden aprovechar una vez a la semana. Muchas gracias. No, por favor. Oscar. Buen día, gracias por visitarnos. Bueno, la idea es de manejar un poco más de los precios, estar sobre los negocios de barrio un 10%, un 15% menos, porque se sabe que, bueno, que en la Feria hay muchos impuestos que no pagamos. Mejorar la calidad de atención, mejorar los precios, mejorar todo lo que es la parte de la Feria, mejorar todo lo que se pueda mejorar para beneficio de la Feria y de los clientes. ¿Por qué hemos visto que en algunos días de la semana la Feria es como que pierde consistencia y hay pocos puestos? No, los puestos trabajan todos iguales, con la diferencia que se divide en distintas partes. Los días de semana la Feria se divide hasta en dos, los lunes, por ejemplo, el día que no se divide. Los martes hay feria en el cuadro nacional y hay feria en la plaza Arturo Elía. Los miércoles tenemos Santiago del Estero y tenemos en el barrio Muso. Los jueves tenemos en el barrio Policial y tenemos en Deportivo. Y los viernes los juntamos todos acá en la Feria de Emilio Mitre y todos nos reunimos otra vez el sábado. Son dos, tres días que nos dividimos. Por eso es el motivo que usted ve feria muy chica a veces. O sea que las ferias fuertes son las del viernes y el sábado. Viernes y sábado nos reunimos todos, es la feria más fuerte que tenemos. Pamela, encargada del único puesto de pan, de la panadería de la Feria Franca, ¿cuánto hace que están ustedes aquí? 14 años hace que estamos en la feria. ¿Cómo responde la gente que viene a la feria? Bien, por lo menos bien, con los precios bien, así que bueno, contento. O sea, hay un proyecto familiar. Ajá, sí, familiar. ¿Todos lo fabrican ustedes? Sí, lo hacemos todos nosotros, todos nosotros. Oscar Ramos, uno de los productores sanrafalinos que apuestan a la Feria Franca. Sí, sí. Bueno, nos conviene venir acá a la Feria Franca, pero vendemos directamente al público. Y hace, va a ser 14 años, 15 años que estamos en la Feria. ¿Usted produce, usted fabrica, usted hace la...? Sí, producimos varias cosas y las vendemos acá directamente al público. ¿Directamente del productor al consumidor? Exactamente. Y eso influye también en los precios, me imagino. Claro, más barato y nosotros podemos ganar un poco más, porque no hay intermediario. ¿Y la gente acepta comprarle? Sí, mucho en el verano, que más cosas hay, sí, ya nos conocen mucho, sí, vendemos muy bien. Sí, vemos que ya es uno de los puestos que se quedó prácticamente sin nada hoy. Sí, sí. Esta media traíamos tomate nuestro, que tenemos en Invernadero, y ya lo vendimos todos, por el... Es distinto una cosa de acá, lo que viene del norte, el sabor, todo, cambia, ¿eh? Bueno, ya lo vamos a ir a visitar al Invernadero. Bueno, con mucho gusto, lo esperamos, ¿eh?